Hola, les habla Oscar Zarante y están escuchando la mezcla de DJ Mecho Bueno, y yo Con razón yo me lo venía, recibido un golpe de dolor Yo que estaba ilusionada, entregado a mí con su abrazo Y me trajo en su vida, sin dar alguna explicación Es por eso que yo digo que sí, al raro yo ya creo Yo conmigo, yo conmigo, yo conmigo 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 Yo conmigo, yo conmigo Yo conmigo, yo conmigo Yo conmigo, yo conmigo, yo conmigo Báilalo, Mayimbo Dile, échate agua, güera loca Yo te doy mi consentimiento Para que olvides esa rata mujer Que me ha dedicado a ese niño Y yo no sé todo bien Yo te doy mi consentimiento 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 Que diga cómo puedo hacer para arrancarla de mi piel Y nada Si sabes que ya dije que una noche me quedó Se fue siempre mía hasta el final Y dice ese dolor que yo lo doy por su amor Y dice Tarrán, dile que fue para hacerme un poco más Dile que todo terminó cuando se vuelve Tarrán, dile que tengo por amor a mi vida Dile que solo ya no puedo continuar ¡Adiós! Aunque al echar agua Tarrán, dile que fue para hacerme un poco más Cuando se vuelve Tarrán, dile que presta por amor a mi vida Dile que solo ¡Adiós! Guitarra Uh, guitarra Uh, guitarra El medio TV Muchas gracias por esas palabras tan limpias, machá Súbelo Y yo Hugo G Amigo de Y yo Tu amor Tu amor de noche me llegó Y el claro día se me fue Málvigo el sol que se llevó Un sueño Un sueño Un sueño Sin fe Tu amor el día me ha frioquear La noche por mi rincón Porque ya viene a recordar Que no soy nada sin tu amor Por la noche me hace volver Enloquecer Enloquecer De la noche calma No llena Y el que te quiero a mi pasa La noche me hace volver Enloquecer ¡Ay, domine! Y yo Delito Y yo Baila Mayimbo ¡Muévelo, gordo! La noche calma Mi ansiedad Yo te inspiro y creo en ti Que me atormenta sin llevar Que lo eres todo por mí De noche a suelo encuentro ayer Y cuando llega Mi última y última semana Y el que te quiero a mi pasar La noche Me hace volver Enloquecer 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 Si viene el día para ver La noche me hace recordar Que no viene el día para ver Que no sea nada sin tu amor La noche Vete y vuelve Esco lo que es Esco lo que es siempre Ayúdame la noche Vete y vuelve Ayúdame la noche No te detienes Sin que tu vida Busque en tu suerte Sin que No te detienes No te detienes Muchas gracias A esa guitarrita No te detienes No te detienes No te detienes En mis sueños de amor Que me inventen la vida Para ti Y tan solo sabe Dios Que nunca te hice mal Mi pecado fue amar Como lo hice contigo De otra historia Ahora vivirás Que tan solo Empecé Tanto amor Y no hay culpa Yo empecé a soñar Y tú me hiciste Vivir la ilusión Y se encontró en medio Porque nada dura Para siempre Y que nada dura Y y la duda Que hoy duele que me dejaste Y trozar el alma Quizás sé que haré Terminar el dolor Porque ya nunca más Ayúdame, ayúdame, dice, no te detengas No, no, no el mundo Sigue tu vida Busque tu suerte de lesión Sin que haya herida Mientras yo pienso que tú me arrojó Cuando tus palabras fueron mentiras Ayúdame Música 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 Siento que voy a sentir Y es normal que el dolor Se apodera de mí Y lo llevé por algo No sé si podré olvidar Si fuiste lo mejor Que en mi vida existió A quien yo me llamaba En la distancia estará la juega de tu amor Música Si te voy a extrañar Música Pero no te detengo Música 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 Atrasare tu cuerpo a mi cuerpo Y veas lo que sientes Atrasare tu cuerpo a mi cuerpo Y veas lo que sientes Música Y en un taller, con mis caricias, baldeando tu corazón con palabras bonitas Y carneta, bailando en los cielos de hoy, pensaré y verás que al final tú serás mi esposa y perder el ciclo de los cielos de los cielos de hoy, pensaré y verás que al final Y yo sabía que ya no, porque ya nada, nada más, me fui tras mi felicidad Pues solo el que vela las noches puede regalar Vamos a seguir cantando que se aguanten aquello, porque nosotros estamos contentos también Que me hagan una demanda, que me importa Por una mentira demoró su cuerpo, me dejó solito y mandó Pues su madre quería para ella un gran desgraciado Y solo puedo dar el sol, todo mi cariño Por una mentira demoró su cuerpo, me dejó solito y mandó Pues su madre quería para ella un gran desgraciado Y por eso yo lo hice, porque estoy mucho agarriendo Y yo, cantando, cantando Y yo sabía que ya no, no le daba nada más Y cantando, cantando, cantando Y yo sabía que ya no, no le daba nada más Y solo el que vela las noches puede regalar Y yo sabía que ya no, no le daba nada más Y solo el que vela las noches puede regalar Tu nombre se está borrando De la proa de mi barca Ojalá que el mar hiciera Borrármelo a mí de nada Una completa dinera Que de boca en boca ama Aunque no le importe a nadie Yo conmigo encantarla ¡Como es! Pero yo sí que lo sé Yo sé dónde está esa barca Mediéndola en la arena En la playa olvidada Pero yo sí que lo sé Yo sé dónde está esa barca Mediéndola en la arena Pero la playa olvidada Una bulla dominicana ¡Sua! ¡Iriza! ¡Mambo, mambo! ¡Báilalo, Mayimbu! ¡Mucho yo carcerante para siempre! ¡I love you, Mayimbu! ¡Qué lindo! Yo sé también que hubo un hombre Que puso rumbo a esa playa Para un abandono de los recuerdos que le quemaban ¡Ey! Todavía el sol poniente Arranca chispas doradas Al viejo farol de cobre Que cabecera en la arena Pero yo sí que lo sé Yo sé dónde está esa barca Mediéndola en la arena En una playa olvidada Pero yo sí que lo sé Yo sé dónde está esa barca Mediéndola en la arena En una playa olvidada ¡Todo el mundo con la mano arriba! ¡Sue! ¡Yo! ¡Ay! ¡Dailando! El hombre se está borrando De la proa de mi boca Nadie sabe que esta copla Se me escapó a mí del lado Del alma Traficante.com Del alma Esos los más duros son Del alma La gente de Villa Arriba ¿Dónde está la gente de Villa Arriba? ¡Que levante la mano! La gente de Mosca La gente de Santiago La gente de Puerto Plata ¡Ey! ¡Que lindo! ¡Que lindo! Tres veces lo hice el amor Y con eso bastó Robó mi corazón Y después se alejó Y después se alejó Jamás me he vuelto a ver Y siento un gran dolor Porque ella para mí Porque ella para mí No era una... ¡Pequeño! ¡Pequeño! La quise con el alma Y la traté muy bien Y la traté muy bien Soñaba que ella fuera Por siempre mi mujer Jamás me he vuelto a ver Y siento un gran dolor Porque ella para mí No era una diversión Tres veces no es bastante La pasión es muy corta Tres veces no me basta Y quiero más de su boca Otra vez quiero amarla Aunque de amor me muera La espero cada noche Soñaré con que vuelva Dulce poder ¡Oye! Si encuentras uno Que cante como yo Yo le pago a Chelo Yo soy dominicano ¡Que levanten la mano los dominicanos! ¡Oye! ¡Suscríbete! 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 Yo especialmente, yo no sé hablar inglés, voy a tener que aprender a hablar inglés Que Dios le bendiga, ha sido un placer yo estar con todos ustedes Hasta pronto, que vive el Cibao Que viva la República Dominicana Bye bye Con cariño para la gente de Arenoso Que Dios le bendiga Bye bye Dale Dielso Dielo 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 D ¿Qué hiciste? La mujer que quise me dejó y se fue La mujer que quise me dejó y se fue Y ahora ella quisiera volver Y ahora ella quisiera volver ¿Y qué hiciste? 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 Porque te fuiste, no te dio pena Cuando te fuiste, no te dio pena Y me trajo gozo, una mujer buena Me trajo gozo, María ¿Qué hiciste? ¿Y qué hiciste? ¿Y qué hiciste? ¿Y qué hiciste? Abusadora, abusadora De pobre hombre Ay, papá, veo Ay, papá, veo Ay, papá, veo Agárrame soy, agárrame soy, agárrame soy Agárrame soy, agárrame soy, agárrame soy Agárrame soy, agárrame soy Oye María, el patio restaurante Que estaremos muy pronto por allá Soy tío rico Hoy se bebe Sopla Gachimo Piñera el fuerte Está bien Dios bendiga a las mujeres Que levanten la mano a las mujeres Que levanten la mano a las mujeres Que levanten la mano a las mujeres Ayer tuve que llamar a mi amor Dejar mi orgullo colgado en la pared Dejar que hablara mi corazón herido Y mojando en llanto pedirle perdón No que la gira me imagine yo Y mucho menos por una mujer Es tan grande el amor que por ella siento Que me impullo Como que dice, como que dice Vale la pena pedir perdón De si te amo como lo hice yo No hay que dejar que lo arrancaré Ni el orgullo me tendrá Vale la pena cuando se ama Si he fallado decir perdóname Vale la pena Yo estoy con ella Porque un momento yo conocí mi error Y le pedí perdón Y le pedí perdón Esta canción Va dedicada para el locutor número uno Amigo mío El coyote Para ti coyote Para ti coyote Hoy se bebe Juan Pascual Y yo Y yo Esto va con cariño Para mi amigo Para mi amigo El pequeño de Moca Que me honra con su presencia Pequeño Que Dios te bendiga hermano ¡Suscríbete! 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 Juan Pascual Punto Com El promotor número uno Que trajo a yo cansarán El número uno también Si no pregúntaselo a Cacao Dale mambo, dale mambo, dale mambo, dale mambo Hoy los amores se han perdido así Porque ninguno dijo perdóname Cuantas estrellas se ponen en el cielo Cuando la pareja decide terminar En cuanto llora las aves se entretecen Cuando los almas deciden separarse Llegan heridos hasta el ceñir del cielo Cuando la pareja... Como que dicen mujeres hembras Vale la pena pedir perdón De si te amo como lo hice yo No hay que dejar de los rincones Y el orgullo me atiende el amor Vale la pena cuando se ama Si has fallado decir perdóname Vale la pena yo estoy con ella Hace un momento yo conocí mi rol Y le pedí perdón Está bien hermano Está bien hermano Muchas gracias Que Dios te bendiga Gracias hermano mío Sué Eso I love you los dominicanos, mi paisano Mi paisano, que levanta la mano el que se siente ser dominicano Dominicano, 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 dominicano Una bulla dominicana Mi paisano, mi paisano, que levanta la mano el que se siente a su casa ¡Sí, sí! ¡Apriétalo! ¡Suéltalo! ¡Apriétalo! ¡Apriétalo! ¡Eso! ¡Suéltalo! 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 Pregunta y no haya despuesas Porque los amores se pierden así Yo la amaba tanto, la entregué en mi alma Sin hacerle nada, la perdí ¿Cuánto? ¿Cómo que dice, mujeres? Eso es verdad Ay, 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 ay Y de sufrimiento Ay, 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 ay Que alguien me diga Ay, 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 ay ¿Cómo se olvidó? Oye, cabrón Así es que se va en la bachata Apriétala, apriétala Ay, 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 ay Señoras y señores, me voy Señoras y señores, me voy Yo sigo Me voy Seguimos Que levanta la mano el que quiera que yo siga, carajo Dale mambo, dale mambo, dale mambo, dale mambo, dale mambo Y quién se levanta a gente Ay, 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 ay Eso, ay, 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 y de sufrimiento, ay, 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 que alguien me diga, ay, 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 como te olvido. Yo. Hoy se bebe. Con la mano arriba, dominicano, con la mano arriba. Con orgullo. Sué. Oye, Pascual. Es tu dulce, brother. Dale, dile. Y a mi amor, cuéntame de ti. Dime que seas, solo para mí. Deja de estar en lugar, tu cuerpo, mujer. Dime que te haré sentir. ¿Cómo que dice este? ¿Cómo que dice este? ¿Cómo que dice este? ¿Cómo que dice este? Hay que irme de aquí, allí. Donde están las mujeres? ¿Donde están las mujeres? ¿Donde están las mujeres? ¿Donde están las mujeres? La pego La pego Hoy se ve Rojo Y cerveza también Dulce Dulce Y yo ¿Dónde están las mujeres solteras? ¿Dónde están las mujeres casadas? ¡Eso! 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 No tengas tío y elegir un lugar donde te pueda ver Donde te pueda entregarme tu amor y te pueda querer Desde hace tiempo espero por ti, dime que vas a decir No respira dentro de mi si te llego a perder Si te llego a perder Súbele el coro que no lo oigo Si te llego a perder No habrá alegría Si te llego a perder Ahí dentro de mi Si te llego a perder Eso, eso Si te llego a perder Los gustos son así Si te llego a perder Y no habrá alegría Si te llego a perder Y no habrá alegría Si te llego a perder Ahí dentro de mi Si te llego a perder Y no habrá alegría Si no te tengo a ti Si te llego a perder Si te llego a perder Y no habrá alegría Desde hace tiempo he venido escuchando que hablan del amor Y no habrá alegría Dice que es la gloria Que son tan divinas Que hay Tu su odio Y yo me pregunto Si eso es tan hermoso Porque tengo que sufrir Y que si yo te amo tanto, dime las razones ¿Por qué no te amas? ¿Cómo que dices? ¿Cómo que dices? ¿Pero qué? Un amor verdadero A veces Pero es que no puedo No pierdo la esperanza de un día escuchar que yo soy No pierdo la esperanza de un día escuchar que me digan ¿Dónde están las mujeres? ¿Dónde están las mujeres? Oye, Carlos, hoy se bebe A tu salud Salud Pasual Yo soy quien soy Dale mambo Que levante la mano, que levante la mano Todo el que se sienta a ser dominicano como yo Orgulloso de mi tierra Tú no la levantaste Tú no te siento orgulloso De tu tierra No la levantaste, carajo ¿Dónde están las mujeres? ¿Dónde están las mujeres? ¡Dónde están las mujeres? A tu salud ¡Buenas mujeres! ¡Gracias! ¡A cosas raras Hoy se bebe Esto va con cariño, especialmente, para mi amigo, Dani López, que está de cumpleaños Dani López, que Dios te bendiga hermano, dice así Tengo el alma pura, no guardo rencores en mi corazón Cuando estoy queriendo que me entrego entero con lo que ahora me mudo Aunque uní mil veces, juro que la vida es que no vuelva a morir Y tengo que volver la magia del amor ¿Cómo que dices? A veces No pierdo la esperanza de un día escuchar que yo soy No pierdo la esperanza de un día escuchar que me diga te quiero No pierdo la esperanza de un día escuchar que yo soy dueño No, 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 no ¡Ay, Daniela! ¡Ay, María! ¡El patio roto! ¡Ay, María! ¡Hola! 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 ¡Súbelo, súbelo, súbelo, súbelo! ¡Súbelo! ¡Súbelo, súbelo, 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 súbelo! Cuando escuché lo que dijiste en ese instante Mi corazón hizo llegar de ti Me quedé inmundo y siquiera pude hablarte Después de todo que era lo que iba a decir Yo te perdí ¿Cómo puede ser que tú Me hayas dejado de amar? ¿Cómo puede ser si yo Te di mi vida y mi corazón? ¿Cómo puede ser que tú Te hayas dejado de amar? ¿Cómo puede ser si yo Te di mi vida y mi corazón? Te di mi vida y mi corazón Yo te amé Espero me entrudé Y por pensar en ti Hasta de mí me olvidé Y ahora, y ahora Tu amor lo perdí Vivo Dulce, pobre ¿Dónde están las mujeres? ¿Dónde están las mujeres? ¡Sua! Dale Vaticano Pa' que no inventen Pa' que no inventen Juan Pascual Yo soy quien soy Y yo Dulce, pobre Como dice mi amigo el Torito Vienen bien Yo no sé, no yo ¡Sí, sí! Dominicano, con la mano arriba, con la mano arriba, una bulla dominicano, una bulla dominicano. ¡Sí, sí! ¡Sí, sí! Cuando escuché lo que dijiste en ese instante, mi corazón quiso hablarle a ti. Me quedé mudo, ni siquiera pude hablarte, después de lo que me decís. ¿Cómo que te hice? ¿Cómo puedes ser que tú me hayas regado de amante? ¿Cómo puedes ser si yo te di mi vida y mi corazón? ¿Cómo puedes ser que tú me hayas regado de amante? ¿Cómo puedes ser si yo te di mi vida y mi corazón? Yo te amé, entero me intrigué, y por pensar incluí, hasta decirme olvidé. Y ahora, como lo perdí, lo perdí. ¡Cachismo! ¡Rombra, cachismo! ¡Rombra, cachismo! ¡Rombra, cachismo! Dominicano, hoy se bebe ¡Sí! Tienes que nacer de nuevo Tienes que nacer de nuevo Va a ser lo que yo hago Dice mi compadre Prohíbeme besarte y lo haré Prohíbeme tu nombre aquí en mi boca Prohíbeme las cosas que tú me distañes Así lo haré, linda mujer Confieso que yo haré lo que me pidas Contar de conflacerte una vez más Pero aunque tú te escapes de mi vida En mi recuerdo te quedará Cuando se apaga la luz La veo a ella y en mi mente Ay, no me apague la luz Que puedo morir así de repente Cuando se apaga la luz Siento que el mundo se acaba Ay, no me apague la luz Que muero de amor Tiene ella en mi cama Hoy se bebe Y se, y se, y se, y se, y se sigue bebiendo pasado mañana Mal pensada, venenosa Con cariño para el DJ fuerte Confieso que yo haré lo que me pidas Contar de conflacerte a ti Pero aunque tú te escapes de mi vida En mi recuerdo ¿Cómo que dice carajo? Cuando se apaga la luz La veo a ella y en mi mente Ay, no me apague la luz Que puedo morir así de repente Cuando se apaga la luz Siento que el mundo se acaba Ay, no me apague la luz Que muero de amor Sin ella en mi cama Cuando se apaga la luz La veo a ella y en mi mente Ay, no me apague la luz Que puedo morir así de repente Cuando se apaga la luz Siento que el mundo se acaba Ay, no me apague la luz Que muero de amor Sin ella en mi cama En mi cama ¡Sí! ¡Dale, vamos! Con cariño para Marcelo Ferreira El maeño ¡Marcelo! ¡Marcelo! ¡Hoy se bebe! Que viva Loma de Cabrera Cuántas mujeres buenas, carajo Es verdad ¡Sí! Juan, Juan Pascual Yo sigo vivo La escobita nueva Barre bueno Si no pregúntaselo a Cacao Y a Carlos Cuando se apaga la luz La veo a ella y en mi mente Ay, no me apague la luz Que puedo morir así de repente Cuando se apaga la luz Siento que el mundo se acaba Ay, no me apague la luz Que muero de amor Sin ella en mi cama Cuando se apaga la luz La veo a ella y en mi mente La veo a ella y en mi mente Ay, no me apague la luz Que puedo morir así de repente Cuando se apaga la luz Siento que el mundo se acaba Ay, no me apague la luz Que muero de amor Sin ella en mi cama Sin ella en mi cama En mi cama Me gusta el olor que tiene en la mañana Me gusta el primer traguito de café Sentir como el sol se asoma en mi ventana Y me llena la mirada Y me llena la mirada De un hermoso amanecer ¿A quién le gusta ese? 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 Me gusta el olor que tiene en la mañana Me gusta el primer traguito de café Sentir como el sol se asoma en mi ventana Y me llena la mirada Sé, sé que el tiempo lleva prisa Pa' borrarme de la lista Pero yo, ¿cómo que dice? Ay, qué bonita es esta vida Aunque a veces duela tanto Y pasar de los pesares Siempre hay alguien que no Que de siempre hay alguien que nos cuida Ay, 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 ay Qué bonita es esta vida Y aunque no sea para siempre Y la vivo con mi gente Bonita hasta la muerte con agua fuerte Dale rápido, rápido, rápido ¡Sí! 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 ¡Taco, río! Me gusta escuchar la voz de una guitarra Brindar por aquel amigo que se fue Sentir el abrazo de la madrugada Y llenarme la mirada De otro gozo amanecer Sé, sé que el tiempo lleva prisa Pa' borrarme de la lista Pero yo, ¿cómo que dice? Ay, qué bonita es esta vida Aunque a veces duela tanto Y a pesar de los pesares Siempre hay alguien que no Quiero querer Siempre hay alguien que nos cuida Ay, 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 ay Qué bonita es esta vida Y aunque no sea para siempre Y a pesar de los pesares Se pone tanta la muerte Con agua al diente y tequila Ay, 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 ay Qué bonita es esta vida Aunque a veces duela tanto Y a pesar de los pesares Siempre hay alguien que no Quiero querer Siempre hay alguien que nos cuida Ay, 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 ay Qué bonita es esta vida Y aunque no sea para tanto Señoros y señores Yo me voy 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 Seguimos Seguimos Nos vamos Que levante la mano El que quiere que yo siga Carlos ¿Y cómo yo me voy? ¿Y cómo yo me voy? Sí Seguimos Nos vamos Seguimos Nos vamos Está bien Oye, maestro Cerca de mi casa Ay, yo me enamoré Cerca de mi casa Ay, yo me enamoré Yo soy una linda chica Ay, con mucho caché Yo soy una linda chica Falto mucho caché Esta de verdad Ay, me gusta un paquete Y me tiene amarrado Me tiene amarrado Ya me va Ya me vamos Ya me vamos Ya me vamos Ya me vamos Un saludo para Pablo Que va a cantar el lunes con Quirito Pablo Eso Seguimos Nos vamos Seguimos Ay mi madre Lo que está pegado Con Filipito Oye que lindo Con mucho cariño para la negra del swing Una gran amiga Hay mucha gente que está pidiendo este tema eh Que difícil es tener A medio tiempo un amor de locura pasión Y de vuestras y yo el amanecer Quiero poder caminar En la oscuridad De locura pasión Y de vuestras y yo el amanecer Amándote Amándote Atiéndote el amor Amándote Atiéndote el amor Un minuto Un minuto se vuelve una cera Sin saber que su mano es un cielo Y pensar en la oscuridad Y pensar que la noche aparece Y amaré con la prisa y el tiempo Amándote Y amaré con la prisa y el tiempo Y daré mi completa alegría Sin pensar que ya es de noche o de día Amándote Amándote Haciéndote el amor Amándote Haciéndote el amor Esto está pegado Tributo a Yoscar Nayib Jiménez Ay mi madre Joel Evolución En Conerigun Ahí está Papagüira Los Parabús Suena la guitarra de Viguelta Gracia El general El general El Que difícil es tener A medio tiempo Un amor De locura Pasó Y de mi tos y yo El amanecer Quiero poder caminar En medio la oscuridad En medio la oscuridad De locura Pasó Y de mi tos y yo El amanecer Amándote Haciéndote el amor Y de mi tos y yo 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 El amanecer Sin saber Sin saber que la noche va a aparecer Te amaré con la prisa y el tiempo Mi amor Te amaré con la prisa y el tiempo Te amaré con la prisa y el tiempo Te daré mi completa alegría Sin pensar que ya ni esta noche O de día Amándote Haciéndote el amor Amándote Haciéndote el amor Amándote Haciéndote el amor Amándote Haciéndote el amor Dale, Mayimú Sueldo No vemos en jarro Los bravú El Mello TV El canal del pueblo No olvide de darle like Y suscribir a nuestro canal